A partir de las 20 horas de este martes, el coro estadounidense de adolescentes de entre 12 y 18 años realizaron su primer concierto en dependencia del Casino Dreams de nuestra ciudad. La delegación que la componen 75 personas se acostumbró por sus propios medios los pasajes y el traslado, mientras que la Fundación Jorge Charp Corona les consiguió alojamiento a cada uno de estos. Polar conversó con uno de los miembros de la Fundación Alejandro Charp, quien aloja a dos adolescentes en su domicilio, quien dijo que esta es una experiencia inolvidable y en especial dado que deberán disfrutar de la noche buena con estos jóvenes músicos. Vaya, es nueva, totalmente distinta, pero muy gratificante porque por las experiencias que hemos recogido con las otras familias que tienen, los chicos se han comportado muy bien, no ha habido ningún problema, así que hasta aquí estamos todos muy contentos. Por supuesto que es algo distinto integrar a dos personas más en el núcleo familiar, pero una experiencia hasta aquí súper positiva, distinta. Por su parte, el presidente de la Fundación Jorge Charp señaló momentos antes de comenzar la primera función del Coro en Punta Arenas que los conciertos son una muy linda posibilidad de asistir en familia a ver y escuchar buena música, y en especial un desplante en escena muy pocas veces visto en otra región. Así es, ya los tenemos acá en el escenario, estamos haciendo las pruebas para, desde un momento, tener este primer concierto del Keystone State Boy Choir desde la ciudad de Filadelfia, 60 jóvenes en escena para disfrutar en familia este concierto. Cabe señalar que este miércoles el Coro se presenta en la Antártica, posteriormente el día jueves a las 12 horas realizan una presentación en la Plaza de Armas y a las 21 horas en el Santuario María Usiliadora en la Misa del Gallo, para finalmente el viernes visitar Torres del Paine y finalizar sus presentaciones en el Templo Don Bosco de Puerto Natales.